Hoy quiero hacer un video para que ustedes puedan compartir con personas que quieran aprender cómo grabar la pantalla de su iPhone activando y desactivando el audio. Yo lo he logrado investigando un poquito aquí en el iPhone y quiero explicarle en estos sencillos pasos. Lo primero que vamos a hacer es poner el grabador de video en el centro de control. Primer paso. Configuración. Vamos a centro de control. Personalizar controles. Yo lo tengo aquí añadido. Voy a eliminarlo para añadirlo una vez más. Aquí está. Grabación de pantalla. Vamos a oprimir el más de color verde. El signo más de color verde que tenemos del lado izquierdo. Y listo. Ya lo tenemos añadido. Es todo lo que hay que hacer para poder añadirlo. Entonces acá lo tenemos ya añadido. Para verificar si está activo el micrófono o no, lo que vamos a hacer es oprimir el icono de grabación de video de pantalla. Lo mantenemos oprimido y nos va a salir esta opción, esta pantalla. Entonces aquí nos indica el tiempo que ya vamos de grabación. También tenemos el detener grabación. Aquí tenemos la opción de detener la grabación y tenemos el icono de activar y desactivar el audio. Si yo oprimo voy a desactivar el audio. Si lo vuelvo a oprimir pues ya está activo nuevamente y estamos grabando con audio. Con audio, sin audio, con audio sencillo. Entonces eso es todo lo que tenemos que hacer. Si deseamos de aquí podemos detener la grabación o si no pues también podemos regresar al centro de control y detener la grabación dándole clic donde nos indica que está grabando. Y detenemos la grabación. Eso es todo. Gracias por ver el video y compartirlo. Gracias por suscribirte también a mi canal y nos vemos en un próximo video.